Hola, hola, bienvenidos a su canal Guanakita en Australia, este día vengo con otra receta, este día quiero hacer una semita alta salvadoreña, bueno, yo tengo mis ingredientes, pero como ustedes saben, cuando yo preparo, casi lo preparo a mi estilo, hay muchas diferentes maneras de como la gente la prepara, pero yo este día la voy a preparar a mi estilo, cuando le digo mi estilo es que yo uso diferentes productos o diferentes medidas o lo que yo quiera ponerle, así que por eso les digo a mi estilo, pero dándole siempre el sabor y el estilo salvadoreño. Así que para mi semita alta, esta semita alta lleva dos preparaciones de masa, yo les voy a dar la primera horita y vamos a presentar los ingredientes. yo voy a ocupar leche, maybe les voy a dar primero una parte para no confundirles, para la base vamos a ocupar 4 tazas de harina, yo la voy a hacer de trigo, esta harina ya, yo no necesito la levadura, yo no ocupo levadura, yo simplemente la hago así, vamos a ocupar 4 tazas, vamos a ocupar canela, vainilla, yo voy a ocupar leche en vez de agua, esta es la base, esta es la base y unos granitos de sal, eso es todo. Así que vamos a comenzar, yo ya tengo listo aquí donde voy a amasar mi masa, así que lo que vamos a hacer ahorita, sacar nuestra harina, les digo si usted va con tazas usted lo hace más práctico, este es trigo, miren, vamos a poner aquí, este es simplemente para la base y para las tiritas que usted le va a poner encima la semita, también dependiendo del tamaño que usted la vaya a hacer, porque si usted la quiere más pequeña le pone menos de los ingredientes que, ups, menos de los ingredientes que yo voy a ocupar ahorita, llevamos 3, les dije voy a ocupar 4, yo lo voy a hacer de trigo, usted puede usar harina corriente, ok, 4 tazas de harina, ok, le he puesto en este coladorcito porque si usted la cuela le sale mejor, bueno lo que vamos a hacer ahorita es poner nuestra harina acá, pueden verla, vamos a ponerle, lo que vamos a hacer es prepararla, vamos a poner unos granitos de sal, como ustedes saben casi a todos se le ponen los granitos de sal para el sabor, vamos a poner canela, una cucharadita y una cucharadita de esencia de vainilla, esta es esencia, o sea que dice una cucharadita de vainilla, voy a ponerle, ok, y vamos a ponerle, dependiendo que tan dulce usted quiera, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, un cuarto taza de azúcar, usted puede ponerle, una cucharada, como le digo al gusto suyo dulcita o un poquito simple porque recuerden que después va el dulce, miren, aquí este poquito de azúcar le vamos a poner, sería la cuarta parte de la taza, vamos a ponerla acá, esta es la preparación de la base, así que ahora lo que vamos a hacer, es, vamos a revolver, vamos a sacar la leche, como les dije yo la voy a hacer con leche, usted puede usar agua, pero yo voy a usar leche, y vamos a tratar de, deshacer la masa, así que aquí la tenemos, miren, usted puede ocupar de la, harina normal, yo estoy ocupando trigo, así que esta es la preparación para la base, luego yo les enseño, la próxima preparación de la otra harina, así que vamos a continuar aquí, deshaciendo nuestra masa, para nuestra semita alta, continuamos, continuamos, miren, así nos está quedando la harina, la, la preparación de esta es la base, aquí estamos echando gatitos, jejejeje, amasando, como pueden verla, aquí tenemos, lista ya la, la, la preparación, de la base de nuestra, semita, ahorita la vamos a envolver, y dejarlo por unos, quince minutos, y vamos a preparar, la próxima, así que continuamos, bueno, y vamos a continuar con la segunda parte, para el ingrediente de, de la semita, para lo que ve en medio, voy a ocupar siempre cuatro tazas de harina, taza, taza y media de leche, media tibia, vainilla, color amarillo, vamos a usar dulce, dulce, ya no encontré dulce de panela, pero estaba este, miren, vamos a usar, dulcito, este lo vamos a rayar, vamos a hacer, rayado el dulcito, para ponérselo a la semita, dos huevos, dos huevos, y margarina, ok, la margarina, lo vamos a ocupar, un poquito, a mí me gusta, ponerle poquito, siempre a lo, a la masa, así que, vamos a comenzar, a preparar nuestra, el relleno, podríamos dejar el relleno, y, después vamos a rayar el dulce, así que, lo que vamos a hacer, vamos a poner otra, media taza de azúcar, para, recuerden que no tiene que poner mucho, porque, va a llevar el dulce, así que, vamos a poner, media taza, vamos a revolver, los huevos, y usted puede revolver todo, yo lo hago más, más práctico, vamos a ponerle, huevitos, vamos a ponerle, la pizquita de sal, se me fue mucho, una pizquita de sal, vamos a poner, vamos a poner vainilla, a poner la vainilla, ok, vamos a seguir, ahora vamos a poner la margarina, si usted quiere, deshacer la margarina, si no, la pone así, recuérdese, que siempre se va a ir, moviendo todo, puede poner aproximadamente, dos cucharadas de, margarina, ok, ahora vamos a ir, mezclando, la harina, para irle dando, la base, vamos a echar la harina, como le dije, usted puede mezclar todo, y batirlo, incluso puede ocupar, la batidora, si usted quiere, yo este día, lo voy a hacer con la mano, voy a poner, cuatro tazas, como le dije, cuatro tazas, para, dos, siempre estoy ocupando el trigo, tres, y cuatro, ok, aquí tenemos las, cuatro tazas, ahora vamos a, tratar de menirlo, un poquito, vamos a ponerle, la lechita, tenemos la lechita, miren, esta, tiene que quedar, un poco más suave, porque es el relleno, de la semita, tiene que quedarle, más suavecito, y lo principal, que vamos a hacer, es, miren, el color, para que le de, un color amarillito, a la masa, ok, ahí el, el, usted lo quiere bien amarillito, le pone, bastante, si no, le pone poquito, vamos a ponerle, la otra lechita, ah, puede que este es la, el relleno, no importa, que le quede, aguadito, ah, 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 así, que, vamos a continuar, moviendo, nuestro, masita, así, nos va a ir quedando, miren, aguadita, tiene que quedar, aguadita, esto tiene que quedar, aguadita, así, así, continuamos, bueno, pueden ver, así, nos ha quedado, la segunda, preparación, de la masa, miren, este, es el relleno, de, la semita, alta, lo que vamos a hacer, ahorita, es taparla, también, y esperar, esperar, unos 15 minutos, pero, yo voy a rayar, el dulce, y en lo que yo rayo, el dulce, ya va a estar listo, para comenzar a hacer, la semita, así, que, aquí, le vamos a dejar un rato, lo que vamos a hacer, ahorita, lo que vamos a hacer, es, rayar nuestro dulce, vamos a rayar nuestro dulce, ocupar esta tablita, porque lo que necesitamos es, el dulce rayado, así, así, aquí vamos a, aquí vamos a, rayar nuestro dulce, vamos a procurar, que nos salga la, para dura, miren, miren, así nos tiene que quedar, el dulce, así que, aquí vamos a continuar, raspando nuestro dulce, para la semita, bueno, pueden ver, aquí continuamos, ya, partimos el dulce, yo partimos, porque, mi esposo también, me está ayudando, así que, ya tenemos listo, el dulce, que vamos a ponerle, en la semita, ahora, lo que vamos a continuar, es, estirando la masa, para nuestra, semita, así que, vamos a continuar, aquí tengo mi, mi molde, yo, le he puesto una parte, de papelito, de hornear abajo, pero, los lados, no le voy a poner, así que, la voy a dejar acá, esta es la base, que voy a ocupar, así que, vamos a hacer, de un ladito, el dulce, lo vamos a poner, por acá, y, vamos a continuar, estirando nuestra, masa, así que, continuamos, la vamos a limpiar, donde vamos a amasar, bueno, vamos a continuar, lo que voy a hacer yo ahorita, es, echarle harina, para que no se me pegue, la masa, y, vamos a partir, nuestra, en dos, recuerden, que son dos capas, las que vamos a, hacer, vamos a partirla, en dos, y, vamos a, comenzar, a estirar la masa, aquí vamos, lo que vamos a hacer, tirar nuestra masa, para ponerla en el, en el recipiente, así que, aquí continuamos mis amigos, si ven que no se los pongo, todos los procedimientos, porque, se los quiero hacer un poco corto, así que, no es porque no se los quiera dar, sino que, solo le voy dando la, la, las partes más, importantes, que es, las preparaciones, pueden ver, aquí estoy estirando ya mi, mi base del, la, así que, aquí vamos a continuar, esto es lo que vamos a hacer, con la, con las, con las dos partes, después, yo les muestro, cómo, van a quedar, así que, aquí continuamos, estirándolo, un poquito más, así, así que, continuamos, esto es lo que vamos a hacer, con las dos bases, ok, como ven, así, nos ha quedado, la base de abajo, ahora, lo que vamos a hacer, es ponerle, la mitad, de la preparación, que hicimos, aparte, lo que vamos a hacer, es regarla, vamos a tratar, de regarla, con una espátula, quedará, porque hay un poco, esto es que vamos a ponerle, que la mitad, que la mitad de ella, que vamos a hacer, con una espátula de agua, que, , y, eso es rápida, y, os hacemos con una espátula de agua, con una espátula, tu, en el salvador hacen la semita deliciosa deliciosa pero como ustedes saben que en otro país uno no sé especialmente aquí en australia no nos podemos dar el lujo de decir vamos a ir a comprar semita sino que tenemos que prepararla así que por eso es que yo he aprendido casi a hacer la mayoría de cosas de nuestro país porque si no no las comemos así que espero les guste esta receta sé que muchos la pueden hacer pero este día yo lo quise hacer y compartírsela así que lo que vamos a hacer ahorita es algo bien bien lo más rico de la semita vamos a poner el dulce de panela miren como ven aquí lo tenemos ya listo ya lo partimos así que vamos a ponerle así miren que le quede muy delicioso vamos a dejarlo bien endulzadito ponerle aquí donde se ven más chelito ponerle aquí en las orillitas ok pueden verlo así nos está quedando ahora vamos a ir con la próxima la próxima capita vamos a tratar de que no se nos mueva el dulce así que aquí vamos a continuar vamos a tratar de ponerle diferentes partes para luego regarlo continuamos bueno continuamos pueden ver aquí la tenemos ya lista ahora lo que vamos a hacer es ponerle azucarita encima miren miren delicioso ok aquí vamos a apoyarla vamos a hacerle unos puyoncitos uno en cada cuadrito cada cuadrito así que ahora lo que vamos a hacer es meterla al horno y la vamos a hornear por 45 a 50 minutos a 180 aquí vamos y la ponemos y yo se las muestro como nos quería al final así que seguimos bueno mis amigos así me quedó mi semita miren pueden verla esta es la semita alta vamos a ver cómo quedó de sabor así que bendiciones bueno ahorita vamos a partir nuestra semita está tan llenito de dulcito que a ver si la podemos despegar a ver si no la hacemos a ver si no la hacemos momoja quiero mostrársela cómo ha quedado así es como les quiero mostrar cómo nos quedó nuestra semita alta miren con cafecito yummy si deliciosa deliciosa y muy fácil de hacerla muy fácil de hacerla así que aquí la tenemos miren me gustó la otra vamos a hacer el cuchillo deliciosa 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 hoy si hoy si la vamos a saborear vamos a partir un pedazo ha quedado bien tostadita miren aquí la tenemos rica está muy rica así que espero me comenten espero les guste esta receta y háganla es muy fácil pues dependiendo donde nos encontremos la única parte donde usted puede saborear esta semita riquísima en el salvador así que bendiciones lo dejo con mi semita alta y la vamos a saborear con cafecito o un chocolatito o una horchata ahí vean con que la quieren así que bendiciones un abrazo fuerte a todos nuestros suscriptores saludos bendiciones y cuídense que Dios los proteja y nos vemos en la próxima si Dios nos permite hasta pronto y y y y y y y y